Buscando Robert Rojas que va trastabillando, lo terminaron tocando, entraron con todos los suplentes, furiosos, una patadita acá, ahí, ahí lo sacude, qué sucede para controlar a River, sino cómo puedo conseguir que... Vio algo feo Zuculini en roja, Roldán, el VAR tiene que estar, señores, en fase de grupo, y mirá la reacción de Quintero, ¿lo viste, Quintero? Está llorando Rojas, no aguanta más Rojas, por eso la calentura de los jugadores de River Tiene que, aparte fue directamente nadar Puede creer, realmente lo sentimos por el jugador paraguayo